¿Cómo estás? En el vídeo de hoy te mostramos los mejores preamplificadores al momento de grabar guitarras de rock. Al momento de grabar guitarras de rock hay una gran discusión de cuáles son los mejores preamplificadores que podés utilizar para esta tarea, pero la realidad es que si bien todo esto depende mucho de gustos personales, la mayoría de los técnicos profesionales en el 90% de los mejores estudios de grabación de todo el mundo llegan a la misma conclusión. O vas a usar API Audio, es decir API, o si no vas a usar algún preamplificador estilo 1073. ¿Y por qué te estoy diciendo estilo 1073 y no directamente un NIV 1073? Bueno, porque comprar los NIV 1073 originales suele costar una fortuna y en muchas ocasiones invertir esta cantidad de dinero en un preamplificador o en dos o en tres no termina justificando, principalmente porque hoy en día vas a encontrar réplicas de los 1073 de altísima calidad y que realmente suenan increíbles. En el caso de este video, la réplica que vamos a usar es el WA273 de Warm Audio, que son dos preamplificadores estilo 1073 en una sola unidad de rack. Lo vamos a estar comparando con el 3124B de API Audio, o de API Audio, para que escuches las diferencias. ¿Cuál es mejor? Bueno, no es que uno sea mejor, el otro sea peor, son dos sonidos diferentes, pero clásicos al momento de grabar guitarras de rock. Así que ahora vas a escuchar guitarras de rock tanto solas como en contexto de banda, para que puedas sacar tus propias conclusiones y decidas qué preamplificador usar al grabar las guitarras de rock ideales. No va a haber una respuesta correcta o incorrecta, así la decisión va a basarse principalmente en tus gustos personales o en una opción de producción. Así que escucha los ejemplos, elegí tu opción predilecta y como siempre te digo, ¡a rockear! ¡Gracias! 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 Espero que este video te haya resultado útil, en tal caso no olvides dejarnos tu me gusta y compartir. Además si todavía no lo hiciste, recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems, nos vemos muy pronto en más videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!